Estamos en comunicación con Guillermo Jerez, concejal de Santa Fe, por Barrio 88, esta agrupación, este partido político nuevo que ha irrumpido en la escena santafesina, para charlar sobre un tema que es muy interesante, vamos a abordarlo desde la perspectiva municipal, pero el cannabis medicinal es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, desde hace algunos años, en el plano nacional y provincial. ¿Por qué abordarlo a nivel local, Guillermo? Hola Luis, muchas gracias por la comunicación, porque en realidad es una lucha que vienen llevando adelante agrupaciones de madres principalmente y otras agrupaciones canábicas en distintas ciudades del país y es una lucha que se da o se inscribe en dos planos, en el plano municipal, que estas organizaciones interpelan a los estados subnacionales, tanto los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, ante la falta de respuesta del estado nacional, porque recordemos que se sancionó en el año 2017 una ley nacional, la ley de cannabis medicinal, que en su reglamentación fue muy limitada, por eso una parte de las luchas que vienen llevando adelante es justamente la exigencia o el pedido o el reclamo a los estados municipales y provinciales, que justamente regule, el estado regule el acceso informado y seguro al uso del cannabis con fines terapéuticos. ¿Qué beneficios tiene el cannabis medicinal, si lo podés sintetizar de alguna manera, para aquellos que no lo conocen? Hay muchísima gente que es que lo conoce porque son muchísimos los usuarios, muchísimos más de los que por ahí no teníamos mucha idea, nos imaginamos. Se atienden más de 45 patologías, ya sean dolores crónicos, cáncer, epilepsia, pacientes con VIH, entre otras, y el beneficio que tiene es justamente aliviar un poco el dolor de alguna de estas patologías o síntomas que no encuentran alivio en la medicina tradicional. Por eso se ha extendido significativamente el número de usuarios, obedece un poco a que encuentran por ahí respuestas a los dolores que de otra manera no encontrarían a través de la medicina tradicional. ¿Cómo llegaron, Guillermo, a un consenso en el ámbito del Consejo Municipal sobre este tema? Me imagino que no habrá sido muy difícil porque es un tema muy interesante desde el punto de vista sanitario. Sí, es un tema que es interesante pero también controvertido y nosotros entendimos que la parte de la información, de que todos los concejales tengamos la misma información o dispongamos de la información a la hora de pensarla, la implicancia que tendría una ordenanza de estas características, fue fundamental. Por eso realizamos primero un foro abierto y luego dos mesas de trabajos en donde pudimos abordar los distintos aspectos que involucraba la ordenanza, aspectos jurídicos, aspectos médicos y aspectos también del punto de vista de la perspectiva de los usuarios, de las madres, las abuelas y eso fue importantísimo para entender, para sumergirnos, meternos en la materia que estábamos tratando. Y luego, bueno, como toda dinámica legislativa, encontramos los consensos, el texto original sufrió modificaciones, pero pudimos alcanzar porque justamente me parece que es para destacar que, como bien señalás, estamos ante un problema de salud, entonces de lo que se trataba era de que tengamos los representantes legislativos la empatía necesaria para legislar en torno justamente a un problema emergente de la sociedad en muchísimos vecinos y vecinas de esta ciudad y me parece que eso fue fundamental, tener esa empatía necesaria para entender de qué estábamos hablando y discutiendo. En términos prácticos, ¿qué es lo que plantea concretamente la ordenanza? La ordenanza crea un registro de usuarios y cultivadores, esto último está atado a las gestiones que haga con el Ministerio de Salud de la Nación, el intendente está en su facultad y tiene la potestad para determinar y definir cuándo es oportuno realizar ese registro y luego crea, a través de la autoridad de aplicación, que también tiene que designar el intendente, un consejo asesor en donde están representados, están representadas las distintas universidades, representantes del Colegio Médico, del Colegio Farmacéutico, del CONICET, del LIF, del Ministerio de Salud, concejales, representantes de los distintos bloques del consejo y de representantes del Ejecutivo, junto a las organizaciones canábicas con personería jurídica. Eso es como lo que contempla. Y en el marco del Consejo Asesor se crearían las consultorías canábicas, que servirían justamente para llevar adelante campañas de concientización y también para brindar la información necesaria a todos los usuarios, serían como un soporte. Hablando de otros proyectos a nivel legislativo, ¿qué otros proyectos, qué trabajos se están realizando? Es un momento especial, ¿no?, el que estamos viviendo con esta cuarentena, pero me imagino que hay mucha actividad legislativa. Sí, hemos presentado ya un conjunto, una serie de proyectos de ordenanzas. Nos hemos enterado también a través de la propia experiencia que no es tan fácil aprobar una ordenanza. La de cannabis fue nuestra primera ordenanza. Hemos presentado un proyecto para crear mesas barriales de seguridad. Otro proyecto para crear, que hemos hablado acá en este programa, un mercado de alimento social. Estos dos proyectos están trabajados en comisiones. Y también, recientemente, hemos presentado un proyecto para crear un plan o un programa municipal de cuidados. Entre otros temas, también presentamos, no hace mucho, un proyecto de ordenanza para que Santa Fe tenga una nueva ordenanza, ayer nada a lo que es la sanción de la ley del 2016, la ley de acceso a la información pública. Entre otros temas que estamos trabajando, pero no depende tanto de nuestra voluntad, que tenemos muchas ganas con el equipo, de llevar adelante el proyecto, sino tanto con la voluntad y los consensos que alcancemos en las distintas comisiones y en el recinto para sacar adelante o para aprobar los proyectos que hemos presentado. Siendo de lo político, Guillermo, es un momento especial. Decíamos, la cuarentena, la pandemia, afecta a nivel mundial. No solamente la República Argentina y cada una de nuestras ciudades, comunidades. En este caso estamos hablando de la ciudad de Santa Fe. Estamos en una situación compleja, ¿no? Desde el punto de vista económico y social. La pandemia se habla que va a dejar alrededor del 50% de la población en estado de pobreza. ¿Cuántos desafíos para las ciudades para centrarse en las cosas realmente importantes también, no? Porque el trabajo como ordenador social, son muchos desafíos para abordar en lo que viene en la Argentina y particularmente en las ciudades, en Santa Fe, por ejemplo. Sí, nosotros estamos con muchas ganas de poder llevar adelante propuestas que puedan, de alguna manera, responder ante el nuevo escenario que plantea esta pandemia, que todavía estamos como en una pausa, en un impas, y que no sabemos si se activa en el post-pandemia, y la post-pandemia cuando llega, o la post-cuarentena. Estamos como ahí en incertidumbre. Pero mientras tanto nosotros tenemos una serie de iniciativas, tanto desde la banca como también desde nuestro partido Barrio 88, orientada justamente a pensar el rol del trabajo, a pensar los nuevos desafíos que presenta este escenario, y también creemos que hay una oportunidad. Y vamos a estar atentos y también atentos a las oportunidades que se abren, y también generando muchas iniciativas. A veces algunas encontrarán el cauce legislativo y a través de las instituciones y del Estado, y otras seguramente encontrarán otro cauce por fuera del Estado, que quizás sean de más pronta resolución y concreción. Guillermo Jerez, gracias por estas reflexiones. Muchas gracias por esta comunicación, como siempre un gusto charlar con vos, Luis. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22, aquí en Canal 2, veo de Cable Video Digital. Hasta entonces. Gracias.